Igual yo soy algo duro, ya no tanto como Tito, pero, o sea, sí. Y seguro. ¿Tú por qué dejaste de ser co-dero ese Red Monster? Confirma. O sea, en realidad yo creo que ya la gente me había perdido confianza, yo también había perdido confianza. El jugador no sabía, no me veía ya. O sea, pero, o sea, ¿te quitaste? Sí, me quité, no les dije mucho también a la gente, sí les dije que me iba a quitar en el TI, ¿no? Pero, o sea, no es como que luego, puta, lo sentía todos y les dije cómo iba a ir, ¿no? Simplemente les hablé en el TI, así como que comentando, ¿no?, que me iba a quitar y nada más. Y así me quité, pues. Es que también la gente cuando regresaron del TI se abrieron y, ya, pues, no pude reunirlos a todos. Sí, lo que dijo Tito fue que no había respuesto, yo no había plata, había tomado la plata. Sí, lo que ya no había plata de pagar. Te acabó la plata, pero... Dice que no había plata, pero de ahí trajeron dos coaches, weón, porque entró Valky y entró Royce, weón. Pero a ti, entonces, a ti no, 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 eso no te dijeron nada, tú hubieras ido cobrando si hubieran querido. O sea, tal vez, ¿no? Tal vez me hubiesen dicho, ¿no? Claro. Pero igual, yo sinceramente yo sentía que ya no había confianza en mí. Y uno siente, pues, esas cosas, ¿no? Sí, sí, Laura, Laura. Pero supongo que habías ahorrado de lo que te pagaban. Supongo, porque... No, sí, lo ahorro todo. Porque B.C. paga por eso, ¿no? Todos sabemos que B.C. paga bien. Igual, yo soy algo duro, ya, no tanto como Tito, pero... O sea, sí... No voy a querer duro como Tito, chico, ma. Bueno, no hay... No puede ser tan... No hay personas más miserables que Tito, weón. No, 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 como Tito no, pero... Se vale exceso, Tito, ya, weón. A un pobre le quiere quitar todo, weón. A un pobre, weón. Teniendo, si, a un millón. Está cagado. Te quiere ver en la miseria al pobre. No sé, a Tito creo que le prestaba así, no sé, 120 lucas. Y me decía, perdóname los 20, pe, y me da 100. Ah, ya, redondo, te quiere dar. Sí, sí, sí. Redondeado. Yo sí no voy a olvidar nunca, Tito, si me es una... Me es una madre. ¿Y qué te dice, qué te dice? Me le invité, pero no me acuerdo, dos, pe. ¡Ájale, ájale! ¡Echala! 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 Y lo mataron. Y le dije, ya, Tito, yo voy a poner el otro dos, pe, ro. Me das una entrada, pe, así como ustedes, con lista, pe, ¿no? Porque ahí te dan, puedes entrar a la peor. Y luego, uno me dio el binguito. Ah, no, pero yo me acuerdo que... ¿Cuál fue, la de los mil veintiuno? No, de la meyer, de la meyer, entra a la meyer, de la meyer acá, en Lima. Me acuerdo que la de los mil veintiuno, o sea, toda la gente tenía a sus invitados, todo, y puta, al final... A la gente no le vacilaba, o sea, no sé, había unas huevadas. Creo que la gente de Rumania pensaba que el COVID era mentira, algo así. O sea, pensaban que eran inventos, y la gente salía así, sin mascarilla, ni mierda, así, en plena pandemia. Y ape, puta, se enfermaba así un montón de personas, y por eso, o sea... Se canceló, se canceló, sí, sí, sí. Esa huevada... Mano, no me acuerdo... Yo estaba por comprar mi pasaje, pero yo me iba a quitar. Iba a ir para allá, para ese tía ahí. Iba a ir, y yo estaba comprando seis mil soletarios el pasaje. Estaba comprando, y no sé quién chucha me dijo. No, una flaca me dijo, oye, no compres, sí. Fue muy lejos, mucha plata. Me la dio la pensadera, pero... Y dije, ah, no compré ese rato, pero luego quería comprar el día siguiente, ¿no? Y el día siguiente, cancelado. Iba a comprar por la puta hueva. Iba a ir a la mierda. ¿Cómo cancelado, cancelado? Se canceló el evento, ¿qué? Ah, claro. De hecho, vinieron... Vino, creo, el tío Pío, creo que vino, huevón. O sea, en pleno avión, cuando estaba en pleno avión, lo cancelaron, huevón, la cagada. Sí, sí, iba a ir a la mierda. Hoy, salgo de sal, huevón. ¿Para regresarte? Sí, huevón, no sé. Eh, 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 la mata, la mata, la mata, la mata, la mata, el cromel. Ah, eso no, mucho daño. Vamos a tratar de meter Pungo, para que lo sufra mamá pollo. Mamá rana. Mamá rana. Pero sí parece, ¿no? Yo no sé por qué le dice mamá rana, te lo juro. ¿No sabes? No. Mamá sapo, ¿por qué mamá? Que explique, ¿punco? ¿Cómo explicar? A que explique, a ver, a que explique Pungo. ¿Por qué le dice mamá sapo? Vamos a mano, para empezar, yo no le he puesto ese sapo, la han puesto los viewers. Ya, Pungo, ¿tú has leído? No, escucha, yo le he puesto cuerpo de lao, no, cuerpo de lao chorreo de chivolo en tres años. No, 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 no mientas. Yo le puse mamá sapo, después leí tanto mamá sapo, mamá, que yo ya comencé a agregarle, pero mamá, creo a mamá, a Isfro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mano, muy micho, mis! Bien, 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 bien. La rumorosa, la rumorosa. Eso no se puede ir, ¿eh? Eso no se puede ir, mira. Se va a ir. Que se va a ir, ya. ¡Rosan, rosan, 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 un chatumare! Bien, ayer me he mechado, estaba el gordo Benjas, Leo, Minos. Tú solo. Ellos estaban en su string aparte, y yo he estado solo, en el string con Falco Stile, acá, solo. Falco, borrado. Dos mil trescientos viewers mechándome con tres zones, alucina. Oye, Ben ya está ahorita con dos K, huevón, entonces es el rey, el rey absoluto en trozo. Ya no hay manera, rey. Ivo está con tres perros, yo también estoy con tres perros. Oye, alucina que he estado tan solo, que con mis viewers he entrado a Discord. ¿Y ganando? Sí, para comentar. No va a ganar bestia, bomba, tengo que impedirlo. No, mentira, yo quiero que gane bestia. Tú no eres, tú no eres de mamasapo, mamasapo te eliminaba. Ah, te has ido a toñar por eso. Ay, allá. Me he ido a celebrar. Ah, allá. Me he ido a la danza de tijera. Ah, tú te has metido tu danza de tijera mientras, mientras perdía. Uy, mira, comentario de, comentario, voy a leer los comentarios de Washington. De Washington dice, definitivamente no esperaba este resultado. Prometemos regresar más fuertes en la RIA Master. Ha sido un calendario agotador. Con poco tiempo en casa, agradecemos a los increíbles hospitalidad de EOS y SportGG. Queremos agradecer a nuestros fans por su apoyo y comprensión. Sus palabras amables son motivadoras. Aquellos que critican, no somos responsables de sus pérdidas en apuestas. Dota es un juego increíble con sus altibajos. Enviamos nuestro más apoyo a Viscos y esperamos verlos en el TI. Junto con otros equipos sudamericanos. Escúchame. Demostraremos juntos el poder sudamericano. Y si hay una razón hablando de mí, que se vaya a la concha de su mar. Gracias. ¿Te bloqueas que me dedicas a un título? Así te ha dicho. No es así. No Twitter. Ah, huevado. Mano, yo por qué hablaría de ella, pego. Solo me burlo. Nada más de la jueza que la gente habla. ¿Por qué hablaría de ella? Solo me burlo, ¿no? Solo me burlo, pego. Me mojo. Eso es bueno. Se han tenido muy poco tiempo. Yo creo que se refiere a Papita Marejo. ¿Por qué muy poco tiempo? Los tornados han sido muy rápidos. De hecho, yo me acuerdo que en plena DPC, o sea, a mitad de DPC se fueron a sus patos. Los deje, bro. Pero a ver, a ver, ahora los viajes de 14 horas, 12 horas. Claro, claro, claro. No agota, Manchin. Agota, agota. No, Manchin, estamos apoyando medio, cabacitos con chesmanes, ¿eh? Esa va a captar, ni siquiera agota. El jet lag sobre todo, weón. Esa va a joder. Bueno, vamos a tener una iniciación aquí. El jet lag, ¿no? Un poco aquí, con el jet lag. No, de cabeza, no de cabeza. Muratini, Muratini. Uh, chico, 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 chico. ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Apulsa a tu madre! ¡Cholo, cacholo, cacholo! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco!